Creo y siento que tenemos la capacidad de empatizar desde el amor. Así surge el anhelo de ser mejor en cada circunstancia. Bienvenidos a Chulada de Amor en Radio Pasión US. Sedeciendo tus sentidos. Muy buenas noches, qué felicidad, qué felicidad estar en este espacio, martes 2 de febrero, 9 de la noche en México. Por fin, por fin. Es que, híjole, estoy por demás emocionada, de verdad. Esto es un sueño, esto es un sueño. Les contaré quizás hoy, quizás se los cuente en el tiempo que vaya pasando, dentro de las emisiones que tengamos, pero estoy por demás, por demás gustosa, por demás agradecida de poder tener este espacio con ustedes y para ustedes. Gracias, familia Radio Pasión. Esto es Chulada de Amor con la chula Cires. Esa soy yo, la chula. Paulina, Paulina me pusieron como un nombre de pila y por la vida, como es muy chula, me fue llevando a que esta puedo se quedar. Tuve una bisabuela, tuve una bisabuela de la cual seguramente pronto platicaré. Y esta bisabuela pasé de ser prieta, prietita, negra, minegrita, etcétera, chula, chulita, y por ahí quedó. Y así fui creciendo y el primer novio de mi vida después era de, oye, mi chula. Y bueno, pues ahora soy la chula para los cuates y la chula para ustedes. Y está padrísimo porque la vida es chula. La vida es chula y yo quiero hablar de eso. Pero antes que nada, quiero darle las gracias a esta familia de Radio Pasión porque esos son, en esos se han convertido en muy poquito tiempo. No tienen ni idea, si les contara cuánto tiempo tengo de tener contacto con la familia de Radio Pasión, con el equipo que hace esto posible, se mueren. O sea, es que no les da la vida para creer lo bonito y lo rápido que uno conecta. Pero de eso se trata este programa, de quitarnos un poco las creencias limitantes, de fluir, de asumir, de recordar, porque es algo que sí tenemos y que sí sabemos, pero que lo olvidamos por ahí, de recordar que el amor nos nutre, que el amor nos sana, que el amor nos llena y que el amor está ahí, está ahí para todos nosotros. Y esto es lo que me pasó. Es por eso que estoy en este equipo y estoy feliz y agradecida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Pau Guzmán y a Ricky, a Ricky Gómez en la dirección, que son los enormes, enormes anfitriones. Pero también muchísimas gracias, sobre todo a Laura Hidalgo, por ser mi madrina, por confiar en mí, por traerme, por presentarme. Ya les contaré la historia que tengo por ahí con Lau, es muy bonita. Bueno, ayer tuve entrevista con ella, por ahí escuchen la repetición si no tuvieron chance de escucharla, donde contábamos un poquito de dónde nos conocemos. Pero bueno, eso nos trajo a poder tomar este micrófono, a poder hoy cumplir un sueño de infancia, a poder hoy tener una voz, una voz que deseo de corazón les guste y nos lleve a transitar por senderos bien, 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 bien bonitos. ¿Por qué estamos aquí? Porque la chula quiere hablar de la conexión de la cabeza con el corazón. Porque la chula les quiere contar que sí, hay muchas brontas en la vida, pero que les garantizo, les garantizo, que hay un centro operacional, creemos que está aquí adentro, que se llama corazón. Del corazón emanan emociones, de las emociones se conectan con pensamientos y esto es toda la historia que nos contaron. Pero finalmente son introyecciones, finalmente son introyecciones que nos sirven para poder transitar de una forma más cercana o más segura a lo que creemos que somos. Esto se va rompiendo con el tiempo y es maravilloso, es maravilloso, romper el cascarón, es maravilloso poder salir de él y poder crecer. Por ahí decía el buen compositor Gustavo Cerati, decir adiós es crecer y decir adiós a qué? A todo lo que nos dijeron que era de una forma. El amor, que es lo principal con lo que crecemos, el amor a los padres, el amor a nuestra familia, el amor pues, el amor de pareja por lo regular es de lo que más se habla. No es lo que nos dijeron, el amor no es lo que leímos en un libro, el amor no es la telenovela, el amor no es bueno, el amor no es malo, el amor es una circunstancia para estos humanos y para este planeta que está súper bonito. El amor es como la felicidad, pero digamos como, ojo, ojo, todo esto es perspectiva, todo esto es mi idea del amor que quiero compartir y que me ha servido muchísimo, muchísimo para perdonar toda esta parte de que vayan pasando los años y uno crea que la vida son tropiezos o uno crea que la vida son problemas o uno crea que no se puede cambiar o mejorar. Decidí cambiar mi perspectiva del amor, no recuerdo desde cuándo, quizás desde muy niña, quizás desde muy niña trataba de confiar o de empatizar en el otro y no eran estas las palabras que utilizaba, por supuesto, pero sí eran las formas. Y desde ahí decidí que iba a ir creando mis conceptos del amor y hoy tengo la oportunidad de compartirlos con ustedes y eso es muy emocionante. Para mí el amor es una realidad que supone la disposición al cambio, es la realidad que supone un flujo continuo, el bajar la guardia, el poder suavizar los juicios, el regresar a nuestra verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Saben ustedes cuál es su verdad? Yo hoy creo y creo también que mi palabra favorita va a ser creo y siento. Yo hoy creo firmemente que nuestra verdad está en la libertad y hay que ir a por ella, dirían por ahí, hay que ir a cazarla, hay que ir a buscarla, para eso sí se lucha. Pero tampoco tiene que ser una lucha de batalla que nos agote, porque la realidad es que es solo como el regreso a casa. Es un poquito voltear a ver qué dejamos en el camino y qué sí éramos, no qué creemos que somos y no qué somos hoy. Porque yo hoy, les cuento un poco, yo hoy soy mamá de dos. Uno de 16, una de 12, entonces tengo a los dos géneros en casa. Vaya, es muy nutritivo. Yo hoy soy fotógrafa de carrera, soy escritora por vocación, puliéndome, puliéndome en mis pininos, por ahí vamos. Yo hoy soy una publicista empedernida que creció en este sector publicitario porque la vida la llevó. También soy prima, soy amiga, soy comadre, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy pareja en ocasiones. Soy muchas cosas ante el espejo, soy muchas cosas ante la sociedad, pero en realidad estoy en el descubrimiento pleno de mi ser. Y pues a eso venimos, ¿no? A eso venimos, a regresar a la raíz, a regresar a nuestras libertades, a reconciliarnos en amor profundo con la idea del ser. Yo quiero cuestionarlos un poco para que ustedes me cuestionen a mí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde operamos? ¿Desde dónde sentimos? ¿Desde dónde esta pandemia, por ejemplo, nos mueve, nos conmueve, nos molesta, nos incomoda, nos nutre, nos cambia? Yo quiero pensar que desde el amor. Yo quiero que todos, 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 podamos voltear a vernos, salir de esta mirada ombliguera, cuadrada, ególatra, y de pronto ver como en plenitud que tenemos toda, toda la capacidad de crear nuestra realidad. Esto es trabajando, por supuesto. Habrá quien crea muchísimo en la co-creación, en el que se lo aviento al universo y el universo me lo da. Sí, sí, somos una minúscula parte de él, y esto nos hace muy grandes, ¿no? Pero, bueno, se trabaja, se trabaja de la mano con el universo, se trabaja de la mano con los procesos, se trabaja de la mano con otro ser humano, se trabaja de la mano con las emociones, para ir creciendo, para ir cambiando, para vivir en los pilares de esta programación de Chulada de Amor, que todos, todos, todos los martes a las 9 p.m. y los jueves en su repetición de las 12, quiero hablarles de eso. Quiero que nos sentemos con especialistas, tengo muchísimas ganas de que vengan todos mis amigos a platicar, tengo muchísimas ganas de que tú sí me escuchas y tienes un interés especial por platicar de tu vida, de tu historia, de tus ideas desde el corazón, toquen la puerta y aquí vas a ser muy bienvenido y muy bienvenida. Quiero hablar de la empatía. Quiero hablar sobre todo de la empatía y que la vayamos como entendiendo y que la vayamos bajando porque finalmente la búsqueda de, no solo de tener un espacio, sino la búsqueda de poder ser una voz, no es desde la sabiduría o desde el porque yo lo digo, de verdad, de verdad, de verdad y de todo corazón, hay un tema un poco de experiencia en todos, hay personitas con cinco años que bajo su experiencia, a través de una sonrisa, nos brindan muchísimo, nos nutran, nos hacen crecer, nos regalan emociones. Entonces, desde la experiencia, es que hoy a mis casi 40 estoy aquí para tratar de desmitificar el amor, de volver a construirlo, de construirlo con ustedes, de hablar del desamor, de hablar de las tristezas, de hablar de las alegrías muy profundas, de hablar de las formas diferentes de encontrarnos, del amor de pareja, del amor de padres, del amor de amigos, del amor propio, por supuesto, del amor, del amor en general, del amor a este planeta, de los animalitos que nos acompañan, del trabajo, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, porque todo es parte, todo es parte de algo que está ahí para nosotros, que es esta vibración, que puede ser muy bonita, y puede ser muy nutrida. ¿Qué opinan? ¿Quieren que hablemos un poquito de empatía? Traigo mis notas, porque como saben, estaba por demás nerviosa, y guardé unas cosas que quería decir hoy. Empatía. Empatía es el poder participar, de una forma efectiva, con otro. ¿Desde dónde? Desde el entendimiento, señores, desde el entendimiento de su realidad, no desde la nuestra. Y creo que esto es bien importante. Para poder hablar, de un mano a mano, del amor, del corazón, de la entrega, de las formas, creo que antes que nada, tenemos que tener mucha claridad de pensamiento, de libre juicio, de hacia dónde queremos llevar nuestras relaciones. Y nuestras relaciones en general, porque podemos relacionarnos desde con nuestra plantita, hasta en cómo instalamos el filtro de agua en nuestra casa, hasta con nuestro día a día. ¿Cómo me levanto? Eso también es una relación. Y no es pie izquierdo, pie derecho para mí. Es cómo me levanto. Me levanto cansada, descansada, medio cansada, triple cansada. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué puedo hacer al día siguiente? En vez de estar machacando, como esta historia estuvo fregada la noche, ¿qué tal que me observo? ¿Qué tal que trato de ser empática conmigo? Porque también es esto. A veces nos separamos la parte de la cabeza loca, de los pensamientos como obsesivos, de los pensamientos reales. Los pensamientos reales se ligan a las emociones. Vamos a trabajar muchísimo con esto en este espacio, porque las emociones sí son verdaderas, y las emociones mandan y dictan lo que nuestra cabeza puede hacer. Por eso es tan importante la salud mental. Entonces hay que ser empáticos con nosotros, con ese otro personaje que hoy no tuvo un buen día, o con ese otro personaje que no tiene ganas hoy de estar contento, con ese otro personaje que está triste por una pérdida, con ese otro personaje que no entiende qué hace a sus casi 40 con un micrófono queriéndoles dar la receta de la vida. Seamos empáticos. Seamos empáticos con nosotros para poder entonces hablar del amor propio, para poder entonces hablar de de menos juicio, para poder hablar de pareja, para poder hablar de sustituir de pronto, sobre todo en estos tiempos, los temas de soledad por el crecimiento y el desarrollo. Porque eso también es amor. Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a cambiar esta historia. Los invito, los invito a ir de la mano. y quiero regalarles y compartirles una canción de mi banda favorita en inglés, que son The Killers, que se llama Bistiel. Tengo hasta un tatuaje de ellos, luego les cuento de los tatuajes también. Bistiel tiene una letra que por favor, por favor, guárdense por ahí, que nos habla mucho de esta parte de no rompernos, porque sí, de mantener de pronto como este espacio de quietud, de silencio, porque un día va a ser mejor, porque pronto va a ser mejor. Y bueno, dirán, esta loquilla que está hoy estrenando el programa no ha parado en no sé cuántos minutos de echarnos un choro, que se inventó de la nada, porque no es ni psicóloga, ni coach, ni nada. Resulta que dice que escribe y resulta que de pronto pues dice que, ¿no? Y digo y digo y bajo este decir les prometo que me tomo mis minutos para dar un break, para respirar, para tomarme una taza de café los cinco o diez, porque soy muy, ¿cómo le decimos? Adicta, soy muy adicta al sabor del café, al aroma, a su despertar. Sí me hago, sí me hago mis espacios de quietud dentro de todo lo que platico por ahí para recordar que la vida es más y mejor. Así que les dejo esta canción, se las comparto y regresamos. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué les pareció? Para mí es una rola tototototota, me encanta, me encanta, me encanta, bueno, la banda me encanta, me parece que todo lo que hacen es maravilloso y los amo. Esa es otra clase de amor porque hacen mucho, descubrí bajo un proceso terapéutico súper, súper bonito pues que el amor admira. Entonces sí, sí se puede decir que uno ama a sus artistas, que uno ama todas estas cosas que uno ve como por fuera y dice, no, esto me, esto me encanta, esto, ¿por qué? Porque lo admiras, ¿no? Yo, este, de niña tenía ahí muchas admiraciones que se me fueron cayendo. Tenía muchos amores, pues, que se me fueron un poco cayendo del pedestal porque los valores que de pronto yo introyecté que debían tener, ya no los tenía. y entonces dejé de amarlos. Después lo entendí, ¿no? Es una forma, o sea, de pronto dirán, no, no lo amas, este, te gusta, pero bueno, es una forma de amor, o sea, quiero platicarla porque, porque uno ama lo que admira, uno se emociona y se entusiasma con esto. No sé, un Luis Miguel, por ejemplo, lo amaba, lo amaba, lo amaba, me enloquecía y pues hoy ya no, hoy sigo pensando que gran voz, pero también creo que a lo mejor debió de haber buscado la forma de sostener su carrera de otra manera, entonces al yo perder esta admiración, pues, ya no me encanta, ya no me vuelve loca, ya no pasa nada, ya si vuelve a hacer un concierto probablemente no iré. Entonces, es un poco también esta parte de ir soltando, que pensamos que el amor es eterno, ¿no? Introycciones fatales, princesas de Disney, crecimos con cuentos, crecimos con telenovelas, crecimos con historias, crecimos con a fuerza, para siempre y la vida creo que por lo menos hoy nos demuestra que no, que no es así. Me parece muy arriesgado de pronto hablarles de qué es el amor, entonces creo que podríamos hablar un poco de qué no es el amor o por lo menos qué no es el amor para la chula. Apunta a descubrimiento, pero antes que nada para irnos a este pedacito de tema e irle dando un poquito de cierre a esta aventura, quiero volver a agradecer Radio Pasión por hacerme parte de su familia, por hacerme parte de esta casa mágica, gracias a Cris Álvarez por los carteles que quedaron chulísimos, gracias a todo el equipo y a todos, a todos, a todos los comunicadores, locutores, comparte historias de esta familia, que nos iremos conociendo poco a poco, yo espero poderlos ir invitando, que me cuentan también de sus historias de amor dentro de la estación, el por qué están comunicando cierto programa, por qué tienen cierto concepto, cierta idea. Eso, eso, los quiero a todos aquí. muchas gracias, muchas gracias Radio Pasión, de verdad, estoy muy contenta. Ayúdenos, ayúdanos todos los que nos escuchan a crecer esto, para poder tener cada vez un espacio mucho más nutrido y nutritivo, lo es, lo es, pero lo queremos crecer con ustedes, sigan sus redes, bajen sus aplicaciones, formas de escucharnos hay muchísimas, de vernos quizás habrá, seguramente, este día de voz, lo van a tener en video, por YouTube, también en Radio Pasión, ya por allá hay videos cargados, pero lo más importante es que esto es radio y es una forma diferente y es regresar también un poquito a las raíces, ¿no? Antes no nos daba todo el tiempo de estar pegados a la tele o estar viendo a las personas que nos gustaban o que seguíamos o las series que teníamos, escuchábamos muchísimo radio y hoy se hace en línea y pues bueno, esta es una gran oportunidad. Le mando saludos en particular también a mi familia, a mi hermano, sobre todo, que es además de mi campeón goleador, es mi hermano bebé, es parte de mi crecimiento, es parte de mis amores más grandes, él, la familia que ha creado, saludos a mi papá que es esto orgulloso y quiero tocar y aprovechar este espacio y este estreno para contarles que parte de el decidir aventarme a volar con mis alitas es porque hace seis meses tuve la pérdida hasta hoy más grande de mi vida que es mi abuelo Carlos, el papá de mi papá. Mi abuelo Carlos fue para mí otro papá, uno de los seres humanos más cercanos a mi vida por quien más amor puro, 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 desde infancia, desde, o sea, tengo recuerdos purísimos y chulísimos de él, me enseñó, me creció, me aportó, me regaló palabras que hoy quiero caminar a través de ellas como, como la integridad. A él yo le dedicaba mis ideas de un espacio en radio en algún momento y hacía cassettes y jugaba y le contaba y todavía hace no mucho le dije, creo que ya es tiempo. Él trabajaba llevando la contabilidad de una corporación muy grande a Radio de Dos Obras y de pronto estaba como eso latente, ¿no? Pero era un hombre muy cauto y siempre me decía prepárate, prepárate, prepárate. La preparación llegó como les contaba, ¿no? A base de experiencia. Ahí voy, me falta mucho. Ustedes, ustedes juzguen, ustedes juzguen este, este tiempo y esta hora y júzguenlo con todo. Mándenme todas sus buenas, sus malas porque la idea siempre es mejorar. Pero bueno, este abuelo me decía con precaución, échale, si puedes, si tienes. Él se fue, se fue el 23 de julio del 2020. Me dejó un hueco en el corazón pero me dejó muchísimo de su amor y pues eso lo traigo para acá y al traerlo para acá se los comparto porque me era importante rendirle, rendirle tributo porque no voy a estar hablando del todo el tiempo. Él dejó de vivir conmigo para vivir en mí. Así es. Abuelo, hasta el mejor lugar del mundo, hasta el paraíso que hayas elegido porque seguramente te fuiste a donde tú querías y como tú querías porque no había otra opción para ti. Fuiste el mejor, fuiste el mejor, íntegro, trabajador, precioso, infinito amor, infinito amor para ti. Esos eran mis saludos, ya me desvié, pero bueno, le mando saludos también a Carlos que está en Canadá. Sé que me escuchas y te lo agradezco también muchísimo. Te quiero mucho, 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 mucho. A mis amigas, a mis amigos, a dos, tres personas que me siguen por ahí por locos, yo no sé qué aprenden, yo aprendo de ustedes siempre. A mis alumnos, he tenido alumnos por ahí que todavía estamos en contacto, a mis hijos, a mis maestros de vida. A todos saludos, saludos y muchas gracias por darme este espacio, por arrancar conmigo y vámonos, ahora sí, a darle forma a lo que no es el amor. ¿Qué no es el amor para mí? Obsesión. El amor no es obsesión, el amor no puede estar haciendo que uno tenga la cabeza todo el tiempo en exceso, en exceso, en angustia. Ojo, no estoy hablando del amor de pareja, habrá unos que puedan sonar mucho más a amor de pareja, pero hay otros que de pronto los mezclamos mucho hacia la parte familiar o los mezclamos hacia la parte laboral y nada, 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 nada que nos haga sentir tantito incómodos, está bien, nada, nada, de verdad, hay que grabárnoslo, vamos a trabajar también muchísimo en este espacio el tema de darnos cuenta cuando algo no es sensato y va a llevarnos por un camino no grato y pues hay otros, ¿no? Hay otros caminos, podemos elegir otras opciones. El amor no es obsesivo, el amor no es irracional ni poco realista, el amor entiende las fallas, el amor entiende que el otro, porque viene de esta parte, ¿no? De la empatía que platicábamos, el amor no tiene la necesidad de aprobación del otro, por ejemplo, el amor es natural, ¿no? creo que debería ser como fluido, no tenemos que sentir este vacío, no tenemos que estar recargando la seguridad en el otro, sentirnos como muy sensibles, muy tristes, porque igual no nos están viendo como queremos que nos vean. Hay formas de amor, hay formas de demostrar que la gente está. Ustedes lo saben, seguramente lo saben, hay personas menos cariñosas, hay cinco lenguajes del amor, seguramente los vamos a hablar próximamente, muy a profundidad, pero hay cinco lenguajes del amor muy estudiados y no todos tenemos el mismo, hay algunos que tenemos un poquito de todos, hay otros que tenemos más cargada una parte u otra, entonces no todo el mundo está tanto con, no todo el mundo es tan detallista, no todo el mundo es tan paciente para escuchar y para darte como tiempo de calidad, entonces seamos también como más abiertos a entender que las formas de amor del otro pueden ser tan amplias como la vida y mucho cuidado, siempre con ojo abierto, corazón abierto y mente muy abierta para saber que una cosa, una cosa es que la persona no me dé el amor como yo lo entiendo o como creo que lo quiero y otra cosa es no saber que lo merecemos, es válido, es válido pedir el amor que uno cree que merece, es válido decir gracias, a mí me gusta de esta forma, puedes, no puedes y si no puedes, no quieres, no lo tienes, no es nuestro tiempo ni es nuestro momento de compartir, de convivir, de querernos, de hacernos familia, de hacernos muéganos, de trabajar juntos, es muy válido decir esto no es para mí y otra cosa que es muy importante también es entender que puede haber amor seco pero no amor maltrato, el maltrato no es amor, el maltrato no es amor y va a ser algo que vamos a platicar también aquí, para eso estamos, para eso estamos en Radiopasión, para poder tener casi una hora de muchísimo valor sentimental, de nutrirnos, de nutrirnos, de estar en constante cambio, de estar en constante evolución porque este amor no es posesivo, el amor no nos pertenece, el del otro no nos pertenece, ni el nuestro, que ojo, les decía al principio, creo firmemente que el amor no es algo de uno, creo que el amor es algo que existe como una herramienta universal y que llega para habitarnos y desde aquí, desde nosotros, emana y lo compartimos como un espejo hacia el otro pero no posee, no posee de ninguna forma y es como lo que pasa con los hijos, ojalá todos tuviéramos la capacidad de entender que son un préstamo en la vida, que hay que prepararlos para volar, igual, igual que a los amigos, igual que a los trabajos, nada es eterno, hay cosas que uno quiere que duren toda la vida y quizás toda la vida son muchos años, quizás toda la vida o toda esta eternidad son unos minutos, son circunstancias, son momentos la fusión de aprendizaje, de coincidir, de amar, de amar como tal, sin poseer, porque el amor no posee, porque el amor no controla, porque el amor no te dice qué hacer o cómo, no interpretas a la otra persona, hay que dejarlo ser y a veces también al dejar ser implica que no estés, se vale, se vale decirte quiero pero no para compartir conmigo este tiempo o espacio de vida, el amor no cela, el amor no manipula, no chantajea, el amor no tiene una mala comunicación, el amor no vive en conflictos excesivos, así lo creo hoy, así lo creí mucho tiempo, también por eso y a mis casi 40 puedo contar con un divorcio, espero que uno y ya, porque pues ya uno no le echa tantas ganas a después tener estos temas, pero platicaba justamente con una persona que por aquí me esté escuchando, no la voy a aventar de cabeza hoy, pero platicaba hace poquito con esta persona que está aquí, que cuando uno tiene después de un matrimonio largo, largo, el mío fue largo, la capacidad de decir muchísimas gracias en la mejor armonía posible, eso no quiere decir que no hay cocolazos de falta de congruencia de un lado o del otro o de no me gustó esto o yo sentí tal o quizás yo no quería o no era el tiempo, etcétera, pero cuando tratas de irte en armonía después de mucho tiempo en pareja, cuando entablas otras relaciones de pareja, sales más rápido de lo que ya no quieres, eso es una realidad, también es una realidad que de pronto te puedes equivocar más porque vas con mucho mayor fuerza, porque ya viviste, porque ya aprendiste, porque ya creciste, entonces le entras con todo de pronto o le entras sin nada, con la maleta ahí vacía, con toda esta como ansiedad de angustia y a mí me gustaría invitarlos a entrarle a la vida con todo siempre, sí con nuestras precauciones, sí teniendo claras que las banderas rojas son rojas y no cambian de color y que hay que estar muy atentos a nuestros sí y a nuestros no, sobre todo cuando ya cruzamos un poquito este camino en cierta edad pero sí con todo, no con el temor de rompernos, rotos estamos ya a esta edad toditos y la misión es volver a casa, la misión es reconectar con nuestro amor propio, la misión es esta libertad de la que hablamos, ¿cierto? Quiero invitarlos, quiero invitarlos por favor a hacer ejercicios bien puntuales, cada misión van a ser a lo mejor muy sencillos, el de hoy es que adopten algo, una planta, un espacio de su casa, una misión a una persona durante una semana, no se lo tienen que comunicar a nadie, solo lo van a saber ustedes, pero creo que puede ser un buen ejercicio para empezar a darnos cuenta de cómo cargamos, 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 cargamos con cosas pero a veces con cosas que son bien importantes y muy básicas, no, y esas nos ayudan al autocuidado, al cariño, al volver a querernos mucho, adopten una taza de té o de café al día y cuídenla y límpienla y sírvanse un té muy rico, adopten una opción para ustedes. Vámonos con una canción que les quería contar desde hace rato y ahorita regresamos a la tarea y nos despedimos, de Mika, sí, Mika, Mika, ubican a Mika, de Mika y de Ana Paola, qué colaboración tan, pues, tan diferente, ¿no? Pero también muy interesante porque resulta que de Ana Paola admiraba muchísimo a Mika, pero si yo fuera Mika admiraría muchísimo a Ana Paola porque tiene una voz brutal, maravillosa, bonita, quien nos está escuchando en otros países y no conozca a ninguno de los dos, pues, bueno, escuchen esta canción que justamente habla del amor propio, se llama Mi, Maizau. Vámonos con eso y regresamos. Pues, listo, ¿qué tal? Estos temas del amor propio, de las colaboraciones, de lo que uno se imagina. Es que sí existe la co-creación, sí existe de cierta forma, pero otra vez, poniendo nuestra parte, seguramente esta pareja de individuos cantantes toparon porque traían un poquito como de valores en conjunto, de ideas en conjunto, uno no encuentra a las personas así porque sí, todos vienen a aportarnos a lo, seguramente. Oigan, hablaba justo como en el primer bloque de Gustavo José Dati, ay, perdón que estoy yo mezclando tanta música, Ricky, dime si lo hago bien, saludos a mi super producer, Ricky Gómez, que, por favor, dense de topes con el nivel de sapiencia que tiene en el sector, en el género musical, por ahí con amor y locura, luego les pasa horarios y todo, pero bueno, ustedes métanse a las redes de Radio Pasión y ahí van a saber todo. Bueno, hablando de esto, aquí iba, ah sí, a que Gustavo José Dati, entre muchas canciones, entre muchas cosas que hizo, entre ser un genio loco de forma individual, una de las frases dentro de una de sus canciones favoritas para mí, dice, decir adiós es crecer, híjole, me parece de lo más, más, más fuerte en una frase muy resumida, porque implica todo este tema del soltar, que, bueno, son como 18 programas, pero, pues, es que así va, hay que soltar para tomar, hay que soltar para caminar ligero y decir adiós es crecer, definitivo, decirle adiós a las viejas creencias, decirle adiós a las creencias que nos limitan, decirle adiós al no amoldarnos a las circunstancias nuevas, a lo que el mundo nos está presentando y dentro de esto, pues, es entender las diferentes formas de amor que tenemos, vamos a tener muchos invitados contándonos, contándonos, ¿eh? contándonos, porque ahora hablamos así, ya no somos, ya no somos él y ella, ya somos les amigues y esas cosas, que no está bien ni está mal, yo no estoy peleada con eso, creo que lo que, con mi pleito es con seguir creyendo que somos géneros que se contrapuntean, no lo somos, solamente estamos en una búsqueda, en una búsqueda de equilibrio feminista y es válido y también lo vamos a abordar porque, pues, para mí que también es otra forma de amor. Entonces, amor propio, ¿qué más hablamos? Amor propio, flexibilidad un poco, empatía, hemos tocado un poquito de todo, vamos a ir bajándolo, vamos a irle dando orden a este espacio, se los, si no aseguro, se los prometo, voy a estar muy comprometida con que tengamos temas acotaditos, con que tengamos la posibilidad de estar en vivo la mayoría de las veces para poder recibir sus preguntas y bajarlas de golpe aquí, si hay momentos en los que no estoy tan atenta al chat o en los que no estoy mandando saludos todo el tiempo, además, es de verdad, de verdad, de verdad, porque la idea es compartir y pareciera que es muy largo el tiempo, pero, contamos con unos minutos, con querer insertar canciones y con querer hablar bien profundo, bien profundo, bien profundo de la buena onda desde la vida y les quiero compartir unas cuantas frases que vamos a bajar de uno de mis escritores favoritos que es Julio Cortázar, muchos lo conocen, quien no, dense un poco, es que basta, basta con frases de Julio Cortázar para decir, ¿quién es este tipo? y buscar uno que otro libro, pueden empezar con Rayuela que es muy clásico, por ejemplo, pero vamos a bajar algunas, sobre todo, voy a empezar con la más fuerte que me identifico muchísimo, en suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general, yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas, era un rebelde y a mí me gustan muchísimo los rebeldes y me siento muy cercana a esta frase, desde pequeña mi relación con las palabras no era tampoco como la relación general, tampoco con la escritura, por algo pregúntanle al señor Carlos Iglesias alias mi papá, yo le escribía cartas en mis enojos, de verdad, era mi forma de no, te dejo una carta, debí haber sido escritora, hoy lo soy, hoy lo soy, a mi forma y en mis tiempos y esta es otra parte que quiero compartir hoy en este estreno, en este estreno de Chulada de Amor, caminar con los sueños de la mano, es prácticamente una firma, un pagaré a tu futuro de que en algún momento va a suceder y tenemos que confiar, hay que enseñarle a los niños a confiar, si tienen niños cerca, no les digan no se puede, hay cosas que definitivamente no se pueden y a mí me encanta por ejemplo Dindo Peyron para esas cosas que es, es que yo quiero cantar pero no cantas, o es que yo quiero este, no sé, correr maratones, no puedes correr, no sabes correr, este, ya no te va a dar para un maratón porque tienes 88 años y pues llevas un bastón, no, a lo mejor hay otro tipo de carreras para ti o yo quiero ser la mejor repostera del mundo y resulta que muy probablemente no lo puede ser porque, por tiempo, por edad, o sea, no es, vaya, no es limitar la mente, no es limitar el crecimiento, no es limitar el desarrollo, pero alguna vez en alguna conferencia hace mucho tiempo escuché a alguien decir y no puedo recordar quién es esta persona, me encantaría, me encantaría porque es una lástima que me haya regalado tanto y que yo en la taruga pues no haya asumido su nombre pero lo voy a buscar, era en este momento que se hablaba mucho de los mensajes, de los mensajes del agua, recuerdan, del secreto, años, 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 de todo este libro que nos decía lo piensas, lo haces, lo ejecutas, no es tan fácil pero sí, si hay muchas cosas que se van dando, que se van dando con amor justamente, pero hay cosas que podemos ir modificando y que está bien y que son parte del sueño, por ejemplo, en esa conferencia un señor se levantó y dijo es que mi sueño era ser futbolista y mi sueño era debutar en las grandes ligas y pues hoy tengo 55 años y no puedo ser futbolista, ya no lo fui, entonces voltó este conferencista y le dijo ¿pero amas el fútbol? ¿no? sí ¿y qué puedes hacer con eso? pues es que rompí mi sueño porque ya no puedo jugar pero quizás puedas entrenar a un niño o quizás puedas hablar de fútbol o quizás puedas escribir un libro sobre tu experiencia deportiva o sobre el ¿por qué no dejar de pegarle al balón? y quizás puedas hacer que otro llegue ¿qué tal que lo que no hiciste lo haces una maestría de enseñanza y de compartir? y son cosas que se me han ido quedando grabadas en la vida seamos necios seamos necios con lo que queremos siempre y cuando sepamos que no estamos quitándole el espacio a otras cosas que a lo mejor no estamos viendo que sí tenemos y que son súper valiosas compartamos compartamos nuestros talentos pues es también eso ser amoroso con nosotros lo creo lo creo lo creo muchísimo estoy casi segura estoy casi segura de que de que se llega porque estoy aquí porque estoy aquí estoy aquí en este espacio y ustedes me están escuchando allá y eso me entusiasma de alguna manera me hace sentirme querida y me hace sentir que me quiero por poner un pie decidiendo que sí sigamos con Cortázar porque ya ven que voy y vengo entre los temas ¿qué otras frases hay? se cayó por aquí este chicharo llámese audífono pequeñitito ¿qué otras había? déjenme las busco acá que tengo muchísimos textos abiertos por ejemplo ven a dormir conmigo no haremos el amor él nos hará esto habla un poco de cuando el amor se eleva a otra categoría cuando se acoge como parte del amor el tema de las relaciones sexuales también vamos a hablar de eso hasta donde las relaciones sexuales el hacer el amor el coger como tal o sea burdo no sea burdo como lo mencionemos tiene una relación profunda de vínculo con el ser con el que compartimos vamos a tocar también esa parte ¿qué otra del tenemos? andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos esto es como caminar inevitablemente con el destino y yo tengo muchas dudas sobre el destino ¿ustedes qué creen? ¿se hace? ¿está? o esta parte que yo creo y con la que tengo muchas fantasías de pronto recuerdan estos libros que tenían diferentes diferentes caminos para llegar a un final pues yo así creo que es el destino sí tienes marcadas cosas pero tienes formas tienes formas de llegar a él y hay que decidir la mejor la más luminosa eso no quiere decir que no haya piedritas en ese camino pero sí quiere decir que a lo mejor haces una pausa y dices oye ¿podrá aquí haber una lateral para el otro camino? quizás está un poco más ligero me voy por allá un tiempo o no sigo con esto hasta que aprenda a caminar como un poco entre las piedras sin tropezar sin caer y llegaré a un lugar con un paisaje diferente o habrá un riachuelillo por ahí para cruzar es importante es importante recordar que pues tenemos muchas 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 formas de llegar al desarrollo a ser mejores hay otras ¿nos vamos con frases? ¿qué les parece? toda mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo esto es como el amor platónico ¿no? como esta parte como muy sublimada como el como esta esperanza como como pensar en el otro como algo hermoso te dibujo qué chulada qué chulada cortaza escribía pero sí con el alma de veras la explicación es un error bien vestido es una muestra como como irónica de pues de este autor y de muchos pongo ¿no? cada vez que nos estamos como explicando 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 o sea dando explicaciones a los demás de lo que estamos haciendo de lo que no estamos haciendo estamos tratando de difuminar cosas que pues no hay cosas que no requieren la explicación si no son si no son pedidas en realidad por acá hay otra que dice probablemente de todos nuestros sentimientos el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza la esperanza le pertenece a la vida es la vida misma defendiéndose ¿qué opinan? yo juntaría la esperanza con la empatía con el amor propio con el amor que exteriorizamos hay cosas que no son nuestras que son regalos que son regalos y que si los tenemos hay que tomarlos hay que meterlos en una canastita y si se puede llevárnoslos para estos caminos de elección y compartirlos compartirlos como estoy de un cursi pero bueno sí compartirlos como estaríamos compartiendo a lo mejor el pan en la mesa como estaríamos compartiendo lo que sí somos lo que no somos lo que estamos cambiando llevémonos en la canasta de la vida buenas formas es mucho más fácil salir de cualquier conflicto con una buena forma de verdad hagan la prueba estos días que que estuve entre chats para darle inicio a este programa me llegó un ejercicio justo en Radio Pasión díganme quién lo mandó que decía hay dos formas de ver la vida ¿no? lee esto entonces son unas frases después les paso porque hay varias hechas así son unas frases que son pura tragedia si lo lees de arriba abajo ¿no? pero si lo lees al revés pues es un hermoso camino y esa es la vida las formas hay dos formas siempre va a haber dos formas o tres o diez elijan elijamos elijamos la mejor gracias por hoy me despido no sé qué viene el siguiente martes estoy como definiendo invitados quiero tener la agenda súper puntual pero la verdad es que este empezar fue como como muy escandalosillo el siguiente martes es nueve seguramente introduciéramos un poco los mitos del catorce de febrero y estas cosas porque hay fechas que de pronto de verdad tenemos tan confundidas pero bueno está bueno está bueno también va a ser un espacio para desmitificar pero también quiero invitar muy pronto a psicólogos por ahí que llevan un proceso de terapia cognitivo-conductual para mí ha sido muy 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 profundo y muy dador este sistema de terapia entonces por ahí tengo dos o tres candidatos que podremos ir tocando en diferentes momentos les hago llegar cuál va a ser el tema del siguiente martes y del siguiente y del siguiente y del siguiente y díganme por favor en mis redes personales arroba la chula si eres z i r e s la chula si eres díganme por ahí escríbanme y cuéntenme de qué quieren hablar cómo quieren que bajemos todos estos pilares del amor y de la construcción bonita para la vida gracias gracias por darme este espacio gracias por darme un lugar de bienvenida nos escuchamos nos vemos nos sentimos muy pronto feliz febrero feliz noche gracias equipo Radio Pasión muchas gracias y muy buenas noches y muy buenas noches